1337 Industries nos ofrece la posibilidad de alternar nuestro teclado y ratón o DualShock por el pack de ratón y stick Frankenstein, la unión ideal para todos aquellos amantes de los shooters en primera persona tanto en PC como en PlayStation 3. El pack contiene un ratón con ocho botones y un controlador con un stick, una croceta y cuatro botones. Aunque en un principio esta unión puede resultar chocante, nada más lejos de la realidad. El control de cualquier título, más orientado quizá a los first person shooters se vuelve intuitivo, pero vayamos por partes. Una de las mayores ventajas de este periférico es su compatibilidad total con PlayStation 3. Con tan solo conectar el adaptador Bluetooth que incluye a la consola, podremos controlar el menú y cualquier título gracias a que los botones dispuestos en el lateral del ratón mantienen la misma simbología y disposición que un DualShock 3. Como hemos comentado al inicio, esta unión se convierte en el controlador perfecto para todos aquellos amantes de los shooters, sí que debido al uso de los sticks habituales de los mandos en consola no cuenten con la misma rapidez y eficacia que si jugaran con los controladores típicos de PC. Para los usuarios de este último, el pack Frankenstein también se convierte en una opción a tener en cuenta, ya que les permite continuar con la rapidez y eficacia que proporciona un ratón y a su vez contar con un stick y unos botones con los que controlar todos los aspectos de un juego sin necesidad de contar con un teclado y la clásica combinación WA-SD para moverse. Tanto ratón como stick son alimentados a través de pilas AA que vienen incluidas en el pack. Una vez colocadas con una ligera pulsación en sus botones de encendido que serán visibles mediante una luz azul, podremos directamente emplearlo como controlador por defecto. También contamos con dos posibilidades de cara a optimizar su manejo y personalización. Podremos conectarlo directamente y jugarlo bien configurarlo a nuestro antojo a través de un software que podremos descargar gratuitamente desde la página que veis en la parte inferior del vídeo. No obstante, de forma directa podremos calibrar la sensibilidad del ratón mediante una pulsación en uno de sus botones laterales sin desplazamiento de scroll. Uno de los temas más complicados en este tipo de periféricos es su ergonomía. En esta ocasión, tanto el ratón como el stick cuentan con un diseño que facilita su control y en ningún momento deberemos forzar posturas para alcanzar algún botón o ejecutar algún movimiento. Todo ello viene además respaldado por unos más que buenos datos en cuanto a especificaciones técnicas. Todo el sistema se comunica mediante Bluetooth con una tecnología que evita las interferencias entre los dispositivos, por lo que si tenéis otros dispositivos Bluetooth cerca no hay que preocuparse. También cuenta con una tasa de refresco de 500 Hz y firmware actualizable con bastante frecuencia, lo que le permite ser compatible con todos los títulos del mercado. Sus únicos puntos negativos se encuentran en la dureza del stick, que deberían ser algo más suaves y en su precio 79,89 euros, salvo que puede frenar a nuevos usuarios. Como conclusión final, este pack se presenta como uno de los elementos indispensables para todos aquellos amantes de los shooters en primera persona, tanto en PC como en consolas, desechando así la idea de que los títulos de esta temática en consola no consiguen el mismo control que apareció. ¡Suscríbete al canal!